¡Hola, Acuario! Hoy es jueves 10 de octubre de 2024 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar, si quieres atraer el amor a tu vida, si hay alguien que te gusta o tienes pareja y quieres que el amor se haga cada vez más intenso entre ambos. Presta atención a este mismo vídeo que estás escuchando y después te cuento todos los detalles. Y ten cuidado con las críticas que, de alguna forma, o hayas estado haciendo tú o hayas estado recibiendo de parte de otras personas, sobre todo aquellos que fueron dirigidas a personas con las que tal vez trabajas codo con codo. Esto podría traerte algunos problemas un tanto mayores a los que imaginas y solo conseguiría retrasarte en tus tareas. No permitas que un estado de mal genio te juegue malas pasadas. Tú no tienes mal genio de por sí, pero hay días que te puedes levantar un poco cruzado o cruzada. Intenta encontrar la razón por la que te sientes así y trata, sobre todo, de generar un cambio para sentirte mejor. Depositar tu malestar en las personas que se encuentran en tu entorno. Tómate un descanso para poder acomodar tus ideas y encontrar las respuestas a lo que necesitas. Tómate, sobre todo, esa calma. Después de esto podrás encontrar la forma de tener una buena comunicación con los demás y te sentirás mentalmente muy muy bien. Resolverás todo lo que tienes. Tienes energías para disfrutar al máximo de todo lo que surja. Aprovechala de la mejor forma. Por otro lado, es posible que te sientas tentado o tentada a volver a lugares que hace tiempo que no habituas. Puede que esto no sea una buena idea si allí se encuentran personas que permanecen en tu pasado y con las que no has terminado de superar cuestiones personales. Evita los enfrentamientos innecesarios y prioriza tu propio bienestar ahora. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud física se encuentra muy bien y quizás sea bueno que lleves a cabo una visita al médico para hacerte un control general y asegurarte de que todo está en orden. Por otra parte, no le restes importancia a tu bienestar mental y espiritual. Es importantísimo que te tomes los momentos que crees necesarios para estar bien contigo mismo o contigo misma. No dudes en consultar a un especialista y comenzar una terapia si hay asuntos con los que no puedas de algún modo lidiar en ese aspecto. Es importantísimo que sepas que hay un montón de herramientas a tu alcance en la vida general. Por ejemplo, un paseo por la naturaleza, un paseo por la playa, por el campo, por donde te apetezca, que puede ser de gran utilidad para ti. En cuanto al tema laboral, tienes todo lo necesario para conseguir el éxito resonante en tu profesión. Deja que tus ideas lleguen a las personas adecuadas. Para ello, tendrás que darle un poco de rienda suelta a tu capacidad de creación y posiblemente eso te lleve a tener más trabajo, ya que tendrás que hacerte cargo de algunos proyectos que surjan a partir de tus ideas. No dejes que algo de dificultad te intimide. Podrás con lo que te propongas y más, pero debes estar dispuesto o dispuesta a dedicar algo más de tiempo a tu carrera profesional. Verás muchísimos beneficios en ello en un futuro muy cercano. Si estás buscando trabajo en estos momentos, tu capacidad, precisamente evolucionada, te da la oportunidad y posibilidad de superar cualquier prueba que se te ponga frente a ti. Y es posible que en tu próxima entrevista tengas que demostrarlo con hechos prácticos. Procura no demostrar tus nervios, si es que los tienes, es bastante raro que los tengas, pero bueno, puedes tenerlos. Y pon en práctica tu poder del razonamiento. De esa forma, no habrá quien dude de tus capacidades. Quizás tengas que esperar algunos días hasta que vuelvan a contactarse contigo, pero lo importante es que al final lo harán. No pierdas las esperanzas porque recibirás las ofertas que buscas. Para el ámbito económico financiero, toma en serio tus decisiones financieras. Hay cosas en juego que no serán de tu agrado perder si los planes salen mal. Intenta no malgastar el dinero que has ahorrado en distracciones momentáneas, pues será necesario y te será muy útil al momento de lanzarte a tus proyectos. Es posible incluso que alguien cercano a ti necesite algo de ayuda para salir de algún apuro. Estarás en condiciones absolutas de poder echarle una mano a su debido tiempo. Para el ámbito del amor, la verdad es que tu relación necesita de un momento de sanación. Puede que hayáis pasado por momentos un tanto complicados a nivel personal o emocional y eso os ha dejado un tanto sensibles y susceptibles ante algún tipo de respuesta que no sea de tu agrado. Evitar discusiones absurdas e incómodas será la mejor opción para que todo pueda ponerse en su lugar con ayuda del tiempo y sobre todo los asuntos del amor que tengan que ver sobre todo con la paciencia. Intenta dejar fuera del hogar los asuntos del trabajo, aprovecha el tiempo que podáis compartir juntos y libérate de la carga de todos los días. Para el tema de si estás soltero o soltera, es momento de comenzar a dejar el pasado atrás y detener el martirio y los reclamos a ti mismo o a ti misma por lo que crees que sean fallos en tu anterior relación. Comenzar a ver todo con una nueva perspectiva te brindará la posibilidad de comenzar a disfrutar de los momentos que tienes enteramente para ti ahora. Date la oportunidad de disfrutar de todo lo que desees, intenta hacer algo con amigos porque además conocerás a muchísima gente interesante, puede ser en persona o a través de internet y gente muy nueva, gente que totalmente distinta a ti en muchos aspectos. Será también una forma de volver a conocerte a ti mismo o a ti misma, así que aprovecha. Para el ámbito energético hoy tu energía anda un poquitín inestable. De hecho te sentirás algo desanimado o desanimada en horas de la mañana pero recuperarás las fuerzas y el entusiasmo en horas de la tarde. Es posible que se deba a cierta nostalgia que haya estado surgiendo en ti por asuntos familiares del pasado. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que podrás solucionar un problema que te afecta de una forma directa y será gracias a tu poder de iniciativa. La situación negativa que tienes que evitar hoy es tener cuidado con ser muy dependiente de las personas que quieres. Un poco de cariño es sano pero trata de no sobrepasarte en tus pretensiones y todo lo que esperas recibir de los demás. Esto solo te llevará a contar con algunas desilusiones. También ten cuidado y no rompas tu dieta por un impulso. Has estado esforzándote muchísimo y por un desliz podrías hacerte caer nuevamente en malas situaciones que ya estaban olvidadísimas. Por lo tanto, ten cuidado con el tema que sí, que hay cosas que son deliciosas alimenticiamente, pero no hay que caer en ellas. Acuérdatelo de una vez al año no hace daño. Y en cuanto al tema de los estudiantes, si has estado algo olvidadizo o olvidadiza en los últimos días con algunas fechas en las que tengas que entregar algún trabajo o que tengas un examen pronto en unos días, depende del planning de cada país, lo mejor será que comiences a buscar nuevas situaciones para recordar esas fechas, ponerte alarmas, ponerte notas... Tus proyectos van a ir de maravilla por el empeño que les has dedicado, pero tu memoria podría jugarte una mala pasada que opaque todo lo que has trabajado. Busca la forma en la que puedas organizarte mejor y así no tendrás fallo alguno. Tú puedes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día para esclarecer muchas preguntas, pero preguntas totalmente cotidianas, totalmente simples, sin ningún tipo de confrontación, sino todo lo contrario. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy coherente, muy sensato, sin ningún problema, sin ninguna indecisión ni nada por el estilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día fascinante, con mucha alegría, mucha actitud y sobre todo con mucha coherencia. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio del vídeo, hoy voy a explicarte cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida o, en el caso de que tengas pareja, potenciarlo. Si ya lo has hecho en algún otro mes, comentarte que hoy jueves es el día indicado. Como cuando subimos el vídeo hay todavía unas horas de diferencia horaria con respecto al otro continente, que a veces hay zonas del continente americano que, bueno, hay hasta 6-8 horas de diferencia horaria en la otra punta, entonces tú ciñete por el día. Si estás en el día anterior cuando escuches esto, ciñete en que debes hacer la ducha de azúcar cuando tu país sea jueves, cuando tu país ya hayas entrado en el jueves. Da igual si es en el amanecer muy temprano o al mediodía, por la tarde o por la noche. Tiene que ser dentro del jueves. No puede ser ni el miércoles ni el viernes, ¿ok? Entonces, si ya lo has hecho alguna vez, ya sabes cómo se hace el proceso. Y si no sabes de qué te estoy hablando, no te preocupes porque te dejo abajo en la caja de descripción un enlace a un vídeo con unas instrucciones muy fáciles que grabamos hace un montón de tiempo y ahí se explica todo a la perfección. También es cierto que ahí explicamos lo que puede suceder en los cambios de tu vida para que lo tengas en cuenta, porque al remover energías, en este caso de amor, hay cosas que van a cambiar en tu vida, que por eso lo haces, claro, para que te vaya mejor en el amor, pero los consejos que ahí se aplican son interesantes saberlos. Así que aconsejo que le eches un vistazo. Es una práctica muy sencilla, pero que tienes que hacerla en el orden adecuado. No puedes alterar ninguno de los pasos que ahí se explican. Y si ya lo has hecho alguna vez y hace muchos meses que viste el vídeo con las instrucciones, yo te invito a que vuelvas a echarle un vistazo de vez en cuando, una vez al año o así, porque a veces con la costumbre o con el tiempo nos olvidamos de un paso o creemos que se le tiene que añadir otro elemento y no se le tiene que añadir y podría alterarse el resultado. Entonces, ahí queda dicho, échale un vistazo. Abajo en la caja de descripción tienes el enlace, haces clic ahí o también en el primer comentario de la sección de comentarios, donde se ponen los comentarios, aquí en el vídeo, ¿ok? Nada, pues que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.